Desde hace 5 años, las tiendas de conveniencia comenzaron a ser plaza en Tuxepc. Con su llamativa infraestructura y poder económico han ido ocupando especialmente las esquinas de calles importantes de la ciudad, claves para el comercio. De acuerdo con las Subdirecciones de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxepc, se han instalado unas 14 tiendas de cadena nacional de la empresa Oxxo, propiedad de FEMS, en el transcurso de los últimos 5 años, de los cuales ningún permiso se ha otorgado durante los primeros meses de este 2022. El Subdirector del área, José Narciso Andrés, señaló que las tiendas cuentan con todos los permisos requeridos para su funcionamiento en el municipio. Tanto en las calles del centro de la ciudad como en colonias o zonas de gran afluencia, estas tiendas han acaparado el mercado, sumergiendo poco a poco las verdaderas tienditas de la esquina con una difícil competencia. Es la diferencia en la capacidad económica la que hace que las pequeñas empresas familiares se sientan en una difícil pelea para sobrevivir frente a un monstruo comercial que más que productos ofrece servicios que para las microtiendas es imposible ofertar. Uno de los afectados, Don Lorenzo Salvador, tendero que vive a pocos metros de una tienda de conveniencia, apuntó que la llegada de esta cadena provocó las bajas ventas, ya que algunos prefieren ir a esas tiendas a pesar de que los productos son más caros. Pues sí, sí afecta porque pues, como le digo, este, la, desgraciadamente el ciudadano pues se va donde ve cantidades, aunque vayan a comprar cualquier cosita, aunque se la vendan más cara, pero ellos van para allá y eso es el, es lo que pasa, ¿no? Y, y a las tienditas pequeñas pues ni las ven, no son pocos los que, los que ven las tienditas, ¿no? Porque pero sí, sí afecta. Otro de los dueños que preferieron solo dar su testimonio detrás de cámaras por diversos temores coincidieron con Don Lorenzo y señalaron que para ellos es una competencia desleal. Varios de ellos indicaron que van al día con sus ventas y gastos y que sobreviven solo porque no tienen que pagar una renta. Mientras que para los consumidores de estas tiendas de autoservicio ha representado mejores en la vida comercial y mayores ofertas laborales. Conscientes que los precios son más elevados, que no se fían ni por medio centavo y tardan más en la compra, los usuarios apuntan que en esas tiendas pueden realizar pagos de diversos servicios, depósitos, recargas de celular y además tienen aire acondicionado. La llegada de diversas empresas y apertura de otras más de forma local ha enriquecido la vida comercial de Tuxepet, principalmente a partir de la década de los 80 y con ello diversos municipios de la cuenca del Papaloapan se han beneficiado. Con edición de Daniela Bendaño, para TVBus, Dora Timoteo.